Música Esa mirada tan hermosa, tan particular Que al solo verte me enamora, me pones a volar Yo contigo quiero un mundo, donde estemos los dos Tenerte tan solo un segundo, y decirte amor Eres tú, la chica de mis sueños quiero que seas tú Le andortas en mi corazón me gustas tú, mi mundo es tan perfecto porque existes tú Eres tú, la chica de mis sueños solo quiero hablarte Que solo pienso en ti, yo quiero expresarte Que solo mi amor yo puedo darte Nena tú me gustas tanto, que no puedo controlar Sueño noche a noche con que te puedas tocar Me gustas tanto, que es difícil de pensar La forma de tenerte allí en mi cama imaginar No puedo detenerte, tocarte, besarte Y en la noche tanto no es pa' regalarte De mi mente no puedo quitarte Ven conmigo lo que yo quiero es amarte Solo quiero estar contigo para pasarla muy bien Cantarte muy lindo al oído y que te enamores también Eres tú, la chica que yo quiero para mí Eres tú, con cada beso me enamoro más de ti Eres tú, no me lo niegues nena lo quieres también Eres tú, quedarte conmigo en mi cama es al amanecer Eres tú, la chica de mis sueños quiero que seas tú De norte a su mi corazón me gustas tú Mi mundo es tan perfecto porque existes tú Eres tú, la chica de mis sueños solo quiero hablarte Que solo pienso en ti, yo quiero expresarte Que solo mi amor yo puedo darte Soy yo, sí, yo, eh, nena serena Una sonrisa pa' la foto, mi princesa Como los pingüinos aventurando por el mundo Sentir los latidos de tu corazón desnudo Eres la chica de mis sueños Y quiero acariciar tu cuerpo Y ven conmigo que nos vamos del viaje No dejes explicaciones, traigas su equipaje Y que te jodas si vienen a criticar Y que te jodas si vienen a fastidiar Si tú quieres, vamos, pala a gran manzana O si te gusta, nos vamos pa' montaña Eres tú, la chica de mis sueños quiero que seas tú Les muertes en mi corazón, me gustas tú Mi mundo es tan perfecto porque existes tú Eres tú, la chica de mis sueños solo quiero hablarte Que solo pienso en ti, yo quiero expresarte Que solo mi amor yo puedo darte Eres tú, la chica de mis sueños quiero que seas tú Eres tú, mi mundo es tan perfecto porque existes tú Eres tú, la chica de mis sueños solo quiero hablarte Eres tú, mi mundo es tan perfecto porque existes tú Y solo mi amor yo puedo hablarte ¿Te casarías conmigo? Sí